Hola que tal hoy con unos ricos jugos naturales multivitamínicos el calorcito ya llega y te voy a pasar estos jugos que seguramente los vas a disfrutar mucho no te los platico mejor vamos a ver la receta son tres deliciosos vamos a utilizar en el primero dos tazas una taza y media de papaya de piña media taza de azúcar el jugo de un limón grande o dos medianitos que tengas este sin semilla y muy jugoso y también dos tazas de agua muy poquitos ingredientes pero refrescante esta bebida sobre todo por el limón pues bueno vamos a poner en la licuadora los trozos de la papaya estos son como aproximadamente medio bueno como dos tazas de papaya si en trozos grandes vamos a poner también la piña de una y media de una y media taza aproximadamente en trozos grandes de piña esta licuadora tiene una capacidad de dos litros así que imagínate va a salir riquísimo y también el jugo de limón vamos a poner el azúcar va a contrarrestar muy bien el ácido del limón así que está deliciosa muy sencillo y refrescante y vamos a poner estas dos tazas de agua porque tiene mucha fibra está este este jugo está esta bebida muy refrescante vamos a licuar y déjenme les platico esta consistencia que nos queda queda como concentrado de jugo igual lo puedes por vaso vaciar en con hielo y vaciar este este jugo y a tu gusto queda riquísimo para que no lo cueles ni nada por el estilo se trata de probar la fibra que es lo que nos ayuda mucho bueno ese es el segundo jugo vamos a utilizar igual piña las dos tazas de agua guayaba mucha vitamina la guayaba vitamina c vamos a poner un poquito de canela y el azúcar también media tacita súper sencillo aparte de la fibra que se necesita para cuidarnos nuestro organismo limpiar nuestro intestino la piña nos ayuda mucho como diurético para desinflamar una delicia y si acostumbramos a nuestros niños a nuestra familia a comer jugos frutas naturales en jugos será mucho beneficio bueno vamos poniendo también la guayaba aquí que moler muy bien ya ves que la guayaba tiene sus semillas pero lo importante es que no se cuele yo te recomiendo que se diluye en agua en un vaso lo que ocupes vamos a poner la cucharada de canela este sabor de la canela delicioso en esta en esta combinación y el azúcar la canela también es energizante ayuda a desinflamar el vientre mucho y las dos tazas de agua igual licuamos recuerda que lo importante de los jugos es tomarlos si puedes en las mañanas sería delicioso helados riquísimo pero a cualquier hora se disfrutan muy bien así lo vamos a servir unas garrafas para que te diga tú los tengas a la mano y en un vaso puedas disfrutarlo puedes poner medio vaso de agua fría y la media de este jugo para que te quede más disuelto el siguiente igual vamos a utilizar azúcar agua la taza y media de manzana y de piña y igual una cucharadita de canela la combinación siempre es deliciosa la piña es la estrella casi aquí principal de estos vídeos de estos jugos porque te va a ayudar a hidratarte a desinflamar por la fibra que tiene te refresca si la manzana si tienes manzanas que ves que se van quedando porque no sabes qué preparar esta es una excelente opción de una bebida refrescante vamos a poner igual la cucharadita de canela una cucharada sopera de canela molida riquísimo así es ahora también la media taza de azúcar bueno y por último las dos tazas de agua para poder mezclar es un jugo riquísimo con la canela en la manzana ya de entrada es un sabor delicioso licuamos muy bien comparte los vídeos platícanos cuál te gusta mira vamos igual a unas garrafas lo puedes te digo guardar y reflejar bien frío tomarlo así sin colar esa es la idea o bajarlo con un poquito de agua fría en un vaso para que te rinda más así muchas gracias gracias por compartir nuestros vídeos estos jugos naturales te van a ayudar mucho refrescarte y síguenos en redes sociales seguimos haciendo lo que nos gusta sabores que enamoran desde monterrey nuevo león te mando un saludo hasta pronto